Bien, tras la reunión entre los dirigentes del Movimiento Social por Aysén y el economista Franco París, y los voceros de la comunidad aseguraron que mantienen su disposición al diálogo con el gobierno. Iván Fuentes además agregó que no habrá negociación por sectores como proponía hacerlo el Ejecutivo. Para conocer más detalles tomamos contacto con Rodrigo Villagrán desde Puerto Aysén, que ha estado siguiendo la noticia durante todo este día. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Claudio. Así es, porque efectivamente el vocero del Movimiento Social por Aysén, Iván Fuentes, fue quien lideró esta última vocería, por decirlo de alguna manera, en donde se dio a entender esta nueva postura del Movimiento Social por Aysén. Particularmente tiene que ver con lo que se ha generado respecto de una posibilidad, una alternativa a lo que se ha venido debatiendo en estos días, que se ha centrado principalmente en esta oferta del gobierno de poder rebajar el 50% al transporte de combustible a zonas extremas y lo que se contraponía justamente con esta posición del movimiento que señalaba un 20% al combustible que llegase a Aysén. En definitiva, se ha abierto una tercera puerta, que es la posibilidad de una zona franca, una zona franca en toda la región, que es la nueva propuesta que ha establecido este movimiento social, en donde de alguna manera señalan que con eso se podría dar una gran parte de los problemas de la región y de los distintos sectores, ya sean pescadores, ya sea a nivel de educación, de la adquisición de víveres, y por supuesto también del combustible, que es el tema medular, y que a través de esta vía se podría generar este acuerdo. También, como Ventu señalaba, dijo que se rechazan esta posibilidad de negociar de manera sectorial, pero sí quieren hacerlo en base a mesa ampliada y esta vez ya sea acá en Puerto Aysén, como también en Coyhaique o cualquiera de las otras comunas que estipule el gobierno. Pasamos a escuchar las palabras de, justamente, el vocero del movimiento social por Aysén, Iván Fuentes, y también del economista Franco Parisi, quien asesoró a este grupo en pos de poder establecer esta propuesta de zona franca para esta región. Escuchemos. La mesa de negociación nunca ha estado desarmada. La mesa de negociación ha estado totalmente unida y la mesa de negociación ha estado totalmente en espera. Con respecto de la mesa y con respecto a lo que pasó en el transcurso del día, que fueron varias secuencias, que se quería formar una mesa de pesca, que luego fueron nuestros propios pescadores que le dijeron que no, que se quería formar una mesa allá en Coyhaique con respecto a los combustibles, fue nuestra propia gente que está unida a nosotros, que está muy adherida a nosotros, que en este caso la gente de Coyhaique y la gente de los camioneros también dijeron que no, que lo válido era la mesa de trabajo y que con ella estábamos trabajando y que con ella empezamos y que con ella íbamos a terminar. Así que eso está garantizado, la fuerza de la unidad en la Patagonia está garantizado y eso está a toda prueba, a toda prueba, porque se han hecho varias fórmulas para buscarle una perforación a nuestra unidad. Básicamente lo que hicimos nosotros fue apoyar a la mesa en empoderarla, dándole los números que estábamos discutiendo. Nosotros calculamos cuánto era la petición que tenía la comunidad de la región de Aysén y también calculamos cuánto era la oferta que había hecho el gobierno en términos de dar una zona franca, incluyendo la zona franca, y los montos calculados son similares. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Que es una muy buena solución de corto, mediano y largo plazo para Aysén. Aysén necesita esta ayuda que va a permitir un mayor desarrollo, mayor empleo, cuidando el medio ambiente. Estos cálculos a los que hacía referencia justamente el economista Franco Parisi tienen que ver con la posibilidad de que el Estado, en definitiva, no tendría que subsidiar los beneficios para esta región, sino que dejaría de percibir los ingresos por parte de este 18% de IVA, digamos el porcentaje del IVA que dejaría de percibirse en ese sentido. Se calculaba también de que esto implicaría que serían 21 millones de dólares anuales los que dejarían de ingresar al Estado, pero que en definitiva se traducirían en beneficios para la región. La posibilidad habría sido planteada por el propio Ejecutivo en una de las reuniones. Así lo dio a entender el senador de Renovación Nacional, Antonio Horvat, quien formuló que, en definitiva, la posibilidad de acercamiento con el gobierno está también por esto. Uno, porque implicaría no un gasto, sino que dejar de percibir, y también porque habría sido el mismo ministro de Energía en una de las reuniones quien habría abierto esta opción. Pasemos a escuchar las palabras del parlamentario de la región de Aysén. El día domingo a la tarde, el día lunes, hablamos con los tres ministros políticos y le sacamos en cara de que el propio ministro Álvarez, cuando vino acá, dentro de las soluciones para la demanda, la rebaja del 20% de los combustibles en la región de Aysén, dentro de las soluciones propuso zona franca incluido para los combustibles de la región de Aysén. Nosotros le tomamos esa palabra. También tenemos documentos internos en que eso es un compromiso que el gobierno lo tiene por tomado. Lo que nosotros queremos es que eso se manifieste, en la letra grande y en la letra chica. Ese es el punto que quiero, por favor, reafirmar. Lo propuso el propio gobierno. Este anuncio que se realizó justamente hace pocos minutos alrededor de lo que fue pasada a las 10 de la noche, en donde se dio a conocer esta alternativa, también fue de alguna manera la causante de un instante de calma acá en Puerto Aysén. Durante todo el día se había generado esta expectación, esta atención. Los propios pescadores en la reunión frustrada que tuvieron con el subsecretario de Pesca señalaron de que de no haber luces podrían salir a las calles. Sin embargo, hoy a esta hora ya podemos ver calma acá en Puerto Aysén a la expectativa de lo que pudo hacer la acogida, y en este caso la respuesta del gobierno a esta propuesta formulada por el movimiento social. Claudio. Bien, Rodrigo. Muchas gracias entonces por el informe completo y las últimas novedades respecto a cómo avanzan las negociaciones entre el gobierno y el movimiento social de Aysén. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches.